¿Y en la escuela aprendían mirandés? No, no, era portugués, mirandés no era admitido. ¿Entonces el mirandés hablaban donde? ¿En la rueda? Era en casa y con los pais. ¿En la escuela no dejaban? No. El mirandés que se habla aquí, ¿tiene algunas diferencias con otras aldeas? Sí, hay aldeas muy diferentes. La pronuncia es un poco diferente de... Puede ser el mirandés también. Varia de aldeas para aldeas y el mirandés hasta varía. ¿Mas ya hay palabras que en una aldeas se dicen de una manera? ¿O más un patoas y más otra manera? ¿Hay alguna palabra de aquí que no se usa en otro lado? ¿Y ahora de repente? El sur, por ejemplo. A Malhadas y a Chano. Y aquí el sur. Aquí el sur, ahora. Y nosotros decimos, para allí, vamos para allí. Y muchas aldeas dicen, vamos para allí. Ah, bien. Ahora hay tantas. ¿Y vos cuando vas a mirandés o a otros lados, ¿elas notan que son de aquí? Son, en un instante. Sí, sí. Mesmo en Bragancia, no porto a mí yo no estaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la pronuncia y la pronuncia. Y yo voy al médico a Vila Real o a Mirandela o así, y luego dicen, ¿Vocé? ¿Vocé es de frontera? ¿Es de raya? ¿Sou? No. A mi en Bragancia dice igual. No están los que son de aquí. Ah, sí. Los médicos... Mesmo lá para abajo. Aquí en Bragancia están habituados a lidar con los españoles. Porque también hay españoles... Y así, mas... ¿Los que se nota? ¿Ves? 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 No sé si él... ¿La pronuncia? La pronuncia. Si é que é esta... ¿El modo de hablar? ¿Y qué es todo al mirandés? Claro. ¿Y cuando van a Miranda, ¿falan en qué gente? A Miranda, ¿falan más bien atravesado? Depende con quien hablamos. Sí. Sí, en portugués. Depende con quien hablamos. Depende con quien hablamos. ¿Por qué habla al mirandés? Y se habla con personas que me parece... Porque se conoce, conocemos todo. Claro. Pero ya habla portugués. Y conforme la persona. Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿El verbo depende con quien habla? Ahora. ¿Ya viste? Ahora. Pues depende. Yo de las vecinas de Miranda, que son de estas aldeas, las mis amigas, cuando estuvimos allá, pues algunas se falaban portugués, porque eran algo más de longe. ¿Con otras, San Martíneiro? ¿O con otras, ya? Mirandés. ¿Ya raiado? Y yo noto en el café que hay mucha gente de estas aldeas, aquí a la vuelta, que no hablan mirandés. ¿Ah, sí? Que yo a veces, si yo sé que son de 5 euros, son de 5 centímetros, dirijo me ellos a mirandés y ellos ya me responden portugués. Y de las iglesias también hablan mucho al portugués. De otro lado, a las iglesias hablan más. Solo la gente. San Martín debe ser de las aldeas en quien les habla mirandés, mismo. Fala mucho. Entre nosotros, sí. Sí. Paradela fala, mesmo portugués y mirandés, falas mucho mal. En Paradela. Y en dos iglesias, falas muy bien el portugués ya. Solo la gente villa que habla, y San Martín también. San Martín, San Martín, y muchas así como Tichanquera villas, que hablan en rádio, hablan el mirandés mismo. Pero dicen mismo para hablar el mirandés. Y las personas aquí, que hablan mirandés con los hijos, con los garotos? No. No. Y yo con mi hija, a mi hija también habla mirandés y fue criada por ahí. Percebe todo. Fala mirandés, mas a neta no, a neta no percebe, mas hay que hablar con ella portugués. Yo falo, yo entiendo todo, pero ya fue criada en Braganza y fue todo. Ahora, a mi hija fue criada en mirandés, pero en la escuela luego decían, cuando era preciso cualquier cosa, ¡Fala mirandés! Y ella hablaba. Y en la escuela enseña el mirandés. Ella no aprendió el mirandés, pero aprendió en la escuela. Estudié en la escuela. Estudié en la escuela, sí, pero ya sabía hablar antes. Sí, claro. Pronto. Mas sí, mas estudié allá. A nuestra sí también. Fala todo. Para aprender a escribir, eso ya bueno. Sí. Fue allá que aprendí, que yo no sabía. Custa más. Tengo visto así. Ahora nuestra garota no, nuestra garota pequeña, a neta no habla, pero se percebe todo. Digo una cosa, ¿Dónde se habla mejor el mirandés, aquí en estas aldejas? Yo creo que aquí. Y yo aportaba que era San Martín. Sí, aquí. En principio aquí, porque yo tengo la edad con todos. No es así. Creo que sí. Ella dice que en Secur vamos, y yo no entiendo. No, en Secur ya. Ya, en San Martín ya. Ah sí, la manera de hablar de los más nuevos es muy diferente? Los más nuevos hablan diferente. Ya, 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 ya... Ya, ya... Ya, ya... Ya, ya, ya... Ya habla toda la gente portugués. Y mesmo aquellos que no le hablan como yo en mi habla... Estas criancias ya hablan todas portugués. Ya, ya atravessamos un cachico portugués, que no estamos habituados a hablar fuera de aquí. Claro. Ellos que falam mirandés ya es diferente de los más viitos. Ya, 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 hay muchas palabras. Ahora las crianzas ya ya todo mirandés y las que vieran de fuera también, pero no hablan estas comillas. Sí, pero ya no iba igual a las comillas antes. La venita habla todo portugués, pero ¿sabes? Estas cosas no se recortan, no se sabe. Sé de lo oír a mi abuela, pero de yo le decir ya no.